Bueno, a mí me parece, yo creo que también hay un consenso en la comunidad académica cubana, en la población cubana también, de que definitivamente Cuba está cambiando de manera sustancial y ha venido cambiando de manera importante al menos de los últimos cuatro o cinco años. Muchas veces también nos surgen dudas acerca de la velocidad de ese cambio, de las prioridades que tiene, de la secuencia que tiene, de cuál es el horizonte llegado, el punto de llegada de ese cambio, aunque todos sabemos que los procesos de cambio social no terminan nunca, son perennes, son infinitos en ese sentido, pero yo creo que es indiscutible que hay una, primero yo diría que hay una voluntad de cambio de parte de las autoridades cubanas innegable. Yo creo que se ha hecho un trabajo bastante importante en ir creando al menos las condiciones mínimas necesarias para que ese cambio sea exitoso. En el plano económico específicamente nos gustaría haber hecho más, que se hiciera más en determinados aspectos, que podrían ayudar a crear mejores condiciones para cambios subsiguientes. Y yo creo que sí, yo creo que se puede decir que es el momento de Cuba, porque todavía la generación histórica que tiene todavía extraordinaria ascendencia en la población cubana, la legitimidad, etcétera, está liderando esos cambios. Y eso, desde cualquier punto de vista, genera mejores condiciones para plantearse las grandes interrogantes, las grandes preguntas y abordar los grandes desafíos que tiene la sociedad cubana. Luego vendrán otras etapas, indiscutiblemente, cuando una generación más joven esté gobernando el país. Pero yo creo que indiscutiblemente ya ha empezado, sin lugar a dudas, ese gran momento de transformación, que comienza por algunos ámbitos específicos, pero que indiscutiblemente se irá trasladando después a otros sectores del funcionamiento de la economía, de la sociedad en su conjunto. Y bueno, desde ese punto de vista, muy bienvenidos, porque creo que el país necesitaba definitivamente un enfoque diferente para abordar los grandes desafíos que tiene por delante como sociedad y como nación. Gracias.